Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, no estoy ausente, pero aquí vamos a hablar de un tema que ha sido bastante relevante en estos días y para iniciar ya con todos, porque vamos a iniciar desde una, y es de que el tema que se ha estado comentando mucho, tanto como un isólogo, experto y mucho más es de que donde está la anfitriona Isabela García Manso, nuestra representante, como dice El Salvador y se ha comentado mucho y se ha venido este tema sonando fuerte desde que Ronnie Gabriel, que es la que me dice Universo vino al país y todos pensaban pues que quizás a Isabel iba a salir a la luz y la iba, como se llama, a ayudar a la Miss Universo a enseñarle lugares turísticos, enseñarle un poco de nuestro país, como la anfitriona que debía ser y mucha gente se quejó de eso, de que ni en eso pudo salir, de no sé qué, etc. a raíz de eso pues se venieron comentando, la gente ya estaba como un poco desesperada de que por qué no revelan nada de ella, por qué no se dice nada de ella, por qué la tienen tan oculta al punto que en muchos en vivos, en muchos live, a Mabely siempre como que la atacan un poco diciendo que por qué no la saca, que no sé qué, por qué tanto, tanto, tanto así que recientemente pues ella medio como que comentó que no estaba como en sus manos el hecho de revelar, como se llama, el resultado o algo así de Isabel, sino que como que ella tenía alguien más que le daba órdenes y que no era de la totalidad de ella decidir en qué momento, no, no, Isabel la tiene que salir a la luz, así que era como que estaba esperando lo que hay de esa persona que le tenía que decir, no sé si puede hacer alguien del gobierno o algo así, no dijo nada, solo eso comentó y dijo que mientras ella esperaba eso, que pues ella iba a revelar esas tantas fotografías que ha venido diciendo que ya van a salir, que ya las van a publicar, que no sé qué, que aquí, que allá al punto que igual todos creían de que ya cuando se dieron las fotos oficiales de una cuenta de Miss Universo ahí van a revelar las fotos, pero no así tampoco, y ella igual, cualquier en vivo que le preguntan ella sigue diciendo lo mismo, de que ya pronto, que ya casi sale la luz, etcétera, que no sé qué pero pues nunca pasa nada, lo que sí se ha rumorado, se anda ahí hablando, no es algo, digamos, confirmado es de que supuestamente ella ya está en el país, que supuestamente viene a El Salvador, ya viene a iniciar con todo y que realmente sí ya, este, ya la van a revelar como estos días, muchos van diciendo que era el día de ahora que sería este jueves 19 de octubre de este año, de que supuestamente ahora iban a revelar las fotos no se saben, la verdad no hay nada confirmado, y otros dicen que el día de mañana sábado sería 20 de octubre es que van a revelar, no, las fotos, que va a salir a la luz, que no sé qué, dicen que tienen hasta un video no sé qué, no sé qué, tanta cosa, pero no se sabe nada, y realmente está todo nulo ya prácticamente faltaban dos semanas para este mega evento y no se sabe nada anterior a todo esto, yo siento que ya le puede afectar un poco en el hecho de que no se sabe mucho de ella y de que de una vez, pues en unos días, llegar a ser favorita, algo así, bueno, va a ser un poco difícil dependiendo si ella de verdad no sorprenda y ponga mucho más de su empeño pero fuera de esto también dicen de que ella, o sea, como tal, otros dicen de que está ya en República Dominicana que todavía se sigue preparando, que hasta la ambición va apasionando y que no sé qué bueno, pues al final igual solo queda esperar, esperar los resultados, a ver que todo salga bien y pues a ver como tal, como sale todo esto al final este, así que, bueno, es de esperar y lo único que se sabe, lo único que se ha adelantado es que en la página de mis universos ya sale el proyecto social de Isabel como tal, que supuestamente se trata de una fundación pues con niños y que a través del amor y del surf, algo así es que algo así trata su fundación, realmente no le encuentro mucho el contexto pero no sé, quizás con el tiempo y ella me explique mejor cómo es su proyecto social yo siento que esto del surf, pues realmente yo ya nunca he visto que bueno, como tal en el poco tiempo que subimos de ella no sabía que ella le gustaba el surf o algo así y yo siento que quizás más que todo esto es un poco implicado el gobierno como sabemos de eso del surf sin, que el país es un poco conocido por el surf y quizás eso puede hacer que le ayude pues no a influenciar más el surf aquí en nuestro país no sé, así lo veo yo, pero bueno, hay de esperar a ver qué sucede y pues esperemos que todo salga bien, no es lo único que espero y bueno, hay de esperar, así que esto ha sido todo y lo único que se sabe de nuestra representante